Lo del anuncio de GTA 6 durante octubre ha sido completamente surrealista, no por el hecho de que finalmente no saliera nada, ya que era lo más probable, sino por todo lo que ocurrió en esos días. La primera fecha en la que se esperaba fue el día 21, coincidiendo con el supuesto aniversario de la saga GTA, que más tarde se demostraría que nadie tenía ni puta idea de la verdadera fecha en la que salió el juego. El 21 no salió nada, los que no teníamos expectativas nos estuvimos riendo un rato del panorama por Twitter y finalmente todos acabaron funando a los youtubers que se tiraron el triple de asegurar que sí saldría algo. Pero lo mejor de ese día fue ver cómo 2K troleaba a todo el mundo con este tuit justo a la supuesta hora a la que se esperaba el anuncio de GTA 6. Claramente fue una burla hacia todos los que se esperaban ver otros 6. Además no olvidemos que 2K es propiedad de Taste 2 junto a Rockstar, por lo que es más gracioso todavía. La segunda fecha era el día 29, coincidiendo con el 20 aniversario de Vice City, donde tampoco salió nada, pero lo que más me sorprendió fue no ver ni una sola publicación por parte de Rockstar sobre los 20 años de este GTA. Eso sí me pareció muy raro. En mi opinión creo que GTA 6 anunciará el día más inesperado y aleatorio que podamos imaginar.